Muy buenas gente, ¿qué tal están? Estamos de regreso con InFamous, con Saris, ¿están muy bien? Hoy se regresó el audio al canal. ¡Eh, por fin, por fin! Vamos a dejar que se se calle ya. ¿Te olvidas de quién más es alguien así? Sí, lo sé, soy tu hermano. Y tu hermano está pidiendo tu ayuda para intentar mantenerse con vida. Y si no lo haces por mí, hazlo por la tribu. Bien, ¿qué necesitas? Gracias. Necesito ver qué más puede hacer este poder. Y tú eres mi tipo de referencia a la hora de hallar relés centrales. Listo, la envié. Por la tribu y por ti. Gracias, te contaré lo que encuentre. No, no quiero enterarme de lo que encuentres. Adiós, Reggie gesticulante. Bueno, ok, muy buenas gente, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Ya vamos a hablar nosotros, que no se callen para nada. Recordarán en el capítulo anterior, peleamos contra la chica que estamos hablando ahorita. De probar con el poder de neón que me diste. La cual tenía el poder de neón. Ya saben que nosotros podemos absorber los poderes y tal. Eso es mi chica. Entonces, la toqueteamos. Bueno, nos llamamos hace un ratito. Y pues nos dio el poder de neón. Y de noche se ve fregón el poder, la verdad. Se ve muy, muy padre. Muy colorido. Todo se ve muy fregón aquí. Entonces, vamos a ahorita por las pistas que nos dan. Ya saben. Porque nuestro hermano quería que le entregáramos, pero nosotros obviamente hicimos caso omiso de eso. Aquí se quedó nuestro rastro de neón. Así que vamos a continuar con la historia. Tenemos que ir a la estrellita blanca de por allá. Y vamos a checar esto. Ahora ya lo podemos absorber para tener nuestra barra nueva de neón. Neón, neón, neón. Hijo de su madre, hay una camioneta de los malos. Pues, vamos a esperar a que se vaya. Ah, ni madre. Vamos a atacarlos. Esos maricones. Uy. Uy, uy, uy. ¿Qué? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Escóndete, escóndete. Escóndete, mi hermano. Ay, hijo de su madre. Aquí. Aquí por lo menos no me pueden hacer nada. Ya. Ahora sí vamos. Vamos a absorber al cochinito. Ah, maldición. Yo quería absorber al cochinito. Ahorita creo que como empezamos apenas a tener los poderes de neón, no tenemos ningún poder en sí fuera de lo normal. No sé si también podamos regresar a tener los poderes de humo que teníamos antes, que no lo creo. Ah, maldición. Ah, maldición. Entonces no creo que podamos volver a tener ahorita los poderes hasta después. Y vean el neón. Y vean el neón. Sí, se descarga un poquito más rápido. Así que entonces vamos a cargarlo con aquí el café. Ejeje. Ejeje. Se cubre, maldito perro. Ah, fuerza. Ya lo matamos. Ya lo matamos. Vamos a absorber neón. Ya sé que estoy ingresando al área irrestringida. Obvio, porque aquí está en rojito. Pero acá hay unas cámaras. A ver. Ah, maldición. Ah, no. Esa no es cámara. Esa es luz. Órale. ¿Qué? Perdí el mundo. ¿Qué sentido tiene obtener nuevos poderes y debes intercambiarlos? Bueno, ya ahí está. Toda resuelta. No podemos absorber humo. No podemos absorber humo. Yo creo que más adelante en el transcurso de la historia vamos a poder... Intercambiar entre poderes debería de básicamente poderse. Pero pues ahorita ya sabes. Épico juego, no las quiere complicar. Ven acá, no te escondas, maricón. Maricón de cheta. Ya te maté. Ya te maté. Tú también ven acá. Eh, lo derribamos, papá. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Ahí está. Oh, ese poder está chulito. Ahí está. Muy bien, barras de neón, neón, neón. Absórbelo. Lo absorbimos. Por aquí hay una camarita. ¿Dónde carajo está? Ay, maldición. Miren ese maricón otra vez. Tómala, 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 papá. Tómala, 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 soy más rápido que tú. Hijo de la chingada. Ay, ya me mataron. No puede ser. ¿Quién carajos me mató? Ah, maldición. Hey, wech, lo siento. Ah, miren quién apareció. Terminó la reunión del club de los conductores. Solo quería hablar con ella para ver si... Ahí vamos a presurarnos. No vas a empezar con lo de Reggie gesticulante, o sí. ¿Sabes que odio eso? ¿Sabes que alguien así no debe estar libre? Cuando libre, cállate. ¿Te olvidas de quién más es alguien así? No es lo mismo, eres discurrente. Sí, lo sé, soy tu hermano. Y tu hermano está pidiendo tu ayuda para intentar mantenerse con vida. Y si no lo haces por mí... Tómala. Ay, no le di la mano. Gracias. Necesito ver qué más puede hacer este hombre. Y tú eres mi tipo de referencia a la hora de hallar relés centrales. Adiós. Lo salvó de esa cosa. Lavante. Gracias, te contaré lo que encuentro. No, no quiero enterarme de lo que encuentres. Adiós. Buscaré redes centrales para obtener... Ya lo sé. Hey, Fech. ¿Viste esas cajas brillantes que los Rendeup dejaron por toda la ciudad? Uh, no me ves, no me ves. Aquí estoy, madre. Bueno, crees que descubrí en la manera de usarlas para obtener más poderes. Estoy a punto de probar con el poder de neón que me diste. ¿Qué te dices? Y creí que tal vez te gustaría acompañarme. Contarme sobre las novedades. Ah, ya me encargué de mi bota diaria de traficantes, así que, ¿por qué no? Esa es mi chica. Ah, tú, chica. Sí, güey. Se supone que hay una de esas cosas entre la segunda y la principal. Sí, la he visto antes. Te veo ahí. Ok. Ah, es para allá. Bueno, andamos por ahí. Andamos por... Por la ruta, por la ruta. Andamos. Ah, nada me puede detener. Nada me va a detener. Nada, nada, dije. Nada me va a detener. ¿Dónde están, malditos? ¿Dónde andan? Aquí anda, papá. There you go, papá Noel. Cámaras. Odio las cámaras. Ah, la batería del DualShock se está acabando. Tiempo, tiempo, tiempo. Espérate, güey. Bueno, mientras corremos. Y yo busco el cable de mi control. No sé dónde carajos lo dejé. Ahorita nos escondemos por aquí. Un ratito. Ay, hijos de maíz. Espérense. Ya lo encontré, ya lo encontré, creo. Así que, vámonos. Ah, creo que sí es este. Vamos a conectarlo. Vamos a enchufarlo. Y... Vamos a enchufar el control. Chingao. No latino. Ni menos moviéndome. Puta madre. Ya, ya lo puse. Ya lo puse. A ver, ya está cargando. Sí, ya está cargando. Ok, vámonos. Ahora sí, vamos a regresar a la zona de batalla. Pero vamos a absorber un poquito de neón, porque no tenemos nada. Nada, nada, nada. Ah, no manches. No lo arroyo. Nada más. Smicky. Tómala, tómala, tómala. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde hay más? Aquí están. Ya que estamos aquí, vamos a controlar todo el perímetro. Todo aquí. Bien chingao yo. Ay, me están dando en la torre otra vez. Corre, 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 corre. Neón, neón. Ay, están dando en neón. Ay, está la flecha. Ahí está la flecha de neón. No. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? Aquí está. Tómala, tómala. Otro, otro latigazo. Es más, aquí está el muchacho. Es más, aquí está el muchacho. Órale, sometido. ¿Dónde anda el otro chango? ¡Chango, dónde andas? ¿Dónde andas, papá? ¿Dónde carajos andan? Tómala, tómala. No me pueden agarrar. No me pueden agarrar. Ay, cabrón. Se pasó de lanza, se pasó de lanza. No me pueden agarrar. Ahí te tengo. Tómala. Tómala. Pinches latigadas para que no se pase de culero, cabrón. Órale, órale. Tú también, tú también, órale. ¿Dónde andan? Ay, me van a matar aquí. Si no corro, me van a matar. Uf. Uy, uy, uy. Vamos a salvarlos. Salgan, amigos. Salgan. Ay, hijos de la mirata. Ya, no mames, ya. Tranquilo. ¿Tú te rindes? Órale. Vas. Estás acabado. Vamos a absorber. ¡Fragmento! Uh, tenemos dos mejoras disponibles. A ver. Tenemos neón. Velocidad de la luz. Ese ya la tenemos. Absorben neón. Absorción rápida. Láster de neón. No sé si vamos. Porque consuma menos. Ya, ya no tengo fragmentos, ya. Sigue a su madre. Ahorita chiflando así no vaya a venir mi perrito y... Va a andar aquí. Va a andar aquí molestando. Ah, es cierto. Nunca anda molestando, pobrecito. Aquí hay más para rescatar y... Y damelichingados a la puerta. Aquí está. Adiós, amigos. Son libres, son libres. Váyanse. Ya, ya subimos de nivel, papá. Ya estamos matando al águila roja. Viste o fuiste ascendidos defensores. Estás a un paso más cerca de convertirte en héroe. ¿Y qué? ¿Qué pedo? No hay nada para mí. No hay nada para el cacierro. ¿Qué pedo? No hay nada para el cacierro. No hay nada para el cacierro. Sí, no hay nada para el cacierro. No hay nada para el cacierro. ¿Qué pedo? ya ya voy a llegar ya voy a llegar ya que es eso que es eso que es una pata si es una pata ya vamos llevamos para allá aguanta aguanta aquí estoy allí ya llegó ya en chico ya llegó sergio el bailador la novedad el sin bailador llegó llegó la china debe de haber una naves y está por aquí igual vamos a la ya vi dónde está aquí absorbe fragmento eso se siente bien y la misión está aquí con esta tía está por aquí estoy bien aquí los trasteadores y conductores y yo no nos llevamos bien bueno muy buena poder nuevo a ver francotirador si algo acaba de suceder me lo perdí creo que sí hay muchachos han visto una chica más bien para tener el carmo bueno solo lo herí de nada ah eso me gusta eso está chulito papá eso sí me gusta no creo que justo estaban patrullando bueno encontré otra de esas cosas te dejé indicaciones para encontrarla lo ves es un indicador de neón ah sí he entendido solo síguelo ok ahí está ok ok no me presiones a ver qué decía algo decía aquí no uy ya me lo perdí ya me lo perdí sigue las pistas absorber neón tenemos que seguir por acá me encontré con algunas de tus artesanías no crees que deberías bajar los decibeles debo alimentar mi furia amigo o tal vez si no alimentas tu furia se muera de hambre y te conviertes en una persona social como yo o te puedes ir al demonio maldita maldita robot ven acá ven acá te voy a destruir ahí está no que no papá no que no no que no no que no te destruí te destruí por acá anda tu compañero que va al mismo lado que tú ahí está ahí está adiós papá ya los destruimos y vamos a ver qué hay de mejor fragmentos a ver perspectiva láser esa ya la tenemos absorción rápida pulsa x mientras corres a la velocidad para saltar alto en el aire ok ese se ve bonito se ve chulito ese poder ahí está ya órale oh a ver creo que tenía otra los fragmentos los fragmentos ahí está ya no me estén jodiendo con los fragmentos no no es cierto si hay que estarme jodiendo para tener muchos poderes muchos poderes muchos poderes hemos llegado a donde nos dijo la tipa esta vale quiero un refresco quiero un refresco por favor agarrado wow 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 si toma esto exporia traficante de veneno es lo que merece hey pumarola quieres participar de esto eh ahí está sometidos sometidos sin violencia y tú ven acá robots y está que me va a servir en el mapa genial siempre me explotan esas cosas siempre siempre hay otro poder nuevo pero que nos van a dar que nos irán a dar una bomba una bomba de neón eso me encanta y pulsa l1 para atrapar enemigos en una bomba de inmovilidad para que Fetch pueda someterlos ojo eso me gusta eso me gusta papá ahí está sometido sometido parale güey sometido dije sometidos sometidos sigue las marcas ahí viene acá tu falta ahí está sometido ahí está el rastro de neón de neón de neón bien creo que encontré la siguiente siga los indicadores entonces te gustaría matar esos hijos de la chingada solo les di una lección y les hice creer que todo había terminado no los maté hey tenemos poderes ellos no así que tenemos que ser mejores personas ahí está ahí está ahí está ahí está la marca de la tipa está Fletcher o Fletcher y Flucho o Fletcher y Flucho aquí hay un robotcito donde anda el robotcito hay pinche robotcito no las complicó no las complicó hay no le di no puede ser a ese sí a ese ya no a ese ya no le di Ah, maldito robot Ya nada más ando aquí jugando, ¿verdad? Ah, pinche robotcito Ahí está Aquí debes de aparecer Ahí vienes, ahí vienes, ya te vi Ahí está, no que no, chinga No que no, no que no Aquí estaba Por aquí había visto que se venía Luego por acá Luego, luego, luego Ahora ya no se ve nada Ay, no, sí, las frisas de flecha Es por acá donde estábamos Qué güey, qué güey, qué güey Bueno chicos, aquí está la misión Entonces vamos a dejar este capítulo Hasta aquí para en el otro Seguir con la misión, ¿verdad? Obviamente ¿Sale chicos? Cuídense mucho Que estén muy bien Les mando un fuerte abrazo Ya saben, si les gustó el video Denle su like Y si lo pueden compartir mucho mejor Eso nos ayudaría mucho, ¿sale? Cuídense mucho chavos Y nos vemos en el siguiente episodio De Infamous Según Son Adiós amigos Adiós 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 Adiós